Bueno, recién estaba escuchando a Maza, que no para de hacer actos, ¿no?, teniendo la mayor visibilidad posible. Y más allá de las cosas que inaugura o de las cosas que... o del lugar donde está o en la compañía de la que está hoy, a lo que me quería referir básicamente no es a la candidatura, aunque de un modo indirecto sí, pero quería empezar por, bueno, el viaje tan esperado de la misión del Ministerio de Economía, de la que Maza no es parte, fueron funcionarios, ya salieron para Washington. La no presencia de Maza en esta etapa del viaje significa que todavía no hay cuestiones abrochadas, ¿no?, que no hay cuestiones abrochadas, lo más probable, lo que se comenta, yo no tengo información propia de esto, pero quería, bueno, quería recuperar algo que dijo Cristina porque creo que es la línea política que se debió haber tenido siempre ante el fondo y que lamentablemente no se tuvo y nos metió en este atolladero, no sin advertencia de quienes hoy están, bueno, dirigiendo o encabezando este nuevo intento de tener una chance electoral y que no se crean que es fácil, ¿no?, no se crean que es fácil, así que hay cuestiones que hay que dar por superadas por el bien de todos, ¿no? Me refiero a los chascarrillos, me refiero a las cosas que restan, vamos a dejárselas a Juntos por el Cambio, que hace lo posible y lo imposible por tener presencia, pero básicamente en esta etapa el fondo nos la está haciendo complicada, nos la está, la semana pasada misma comentamos que hay economistas de Juntos por el Cambio que le están pidiendo al fondo que no acuerde nada, que no haga ningún desembolso, que dejen que la cosa explote, ese comentario se le hizo más a, bueno, a alguien del FMI con quien había hecho un Zoom a la mañana, más allá de lo que quiera o lo que desee Juntos por el Cambio para este momento de la Argentina, que seguramente en ese sentido son trotskis, ¿no?, cuanto peor mejor, bueno, no hace falta analizar demasiado por qué les conviene que el fondo le tuerza el brazo a masa, lo que pasa es que se da una situación paradójica más allá de la opinión que uno tenga del candidato, del candidato de síntesis, hoy adelantó que posiblemente viaje el viernes, está queriendo dar una buena noticia, pero se le están haciendo complicada porque el fondo es el mismo de antes, el fondo no, ¿se acuerdan cuando decía que porque había llegado Cristeva el fondo era más bueno? No, que no era el mismo fondo de antes, no, ahora era re cool el fondo monetario. Bueno, el fondo monetario sigue siendo el fondo monetario internacional, nada lo aleja de su lógica y la lógica es aplastar países, ¿no?, para eso presta plata, para que nunca se la devuelvan porque le interesa más cobrar los intereses y tener a determinados países apretados, cada vez que hay un ajuste ordenado por el fondo, es un gobierno el que es apretado, sobre todo si es un gobierno al que le interesa que a la gente le vaya bien, lo cual hay que ir empezando a discriminar porque a veces se da por sentado que a todos los gobiernos les interesa que al país les vaya bien, mentira, falso, no a todos los gobiernos les interesa que al país les vaya bien, ajustes por el cambio le importaba a tres del INE que al país les fuera bien, lo que querían cuando pidieron este préstamo era lo que está pasando, que si perdían hubiera un apretador oficial y ese apretador oficial es el fondo monetario. En relación con el planteo de base que podemos esperar de masa como candidato, y por eso digo, bueno, miren qué paradoja, ¿no?, porque el candidato, mejor dicho, el funcionario es el que tiene que negociar con el fondo una variación en lo que pactó el gobierno de Alberto Fernández, porque lo que negoció Guzmán no nos sirve, nunca nos sirvió. Guzmán tiene una mentalidad de economista internacional, no fue con una negociación latinoamericana al Fondo Monetario Internacional. Y lo que hay que poner de manifiesto en una negociación política, no sé cuáles serán los términos económicos, pero este es un tema político, porque el préstamo fue político, y la intención del Fondo Monetario fue político. Y no les debe estar gustando mucho escuchar opiniones como las que vertió hace pocos días Cristina Kirchner hablando de este tema. Vamos a recordarlo. Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos, con los números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe. Porque al Fondo Monetario no lo trajo este gobierno, no lo trajo el peronismo, el kirrerismo, como quiera llamarlo. Es más, el peronismo o el kirrerismo le habían dicho out, game over, de la Argentina, allá por el 2005, y lo trajeron de vuelta. Y claro, que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo frente, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Porque si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al fondo, el fondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. Porque la continuidad institucional es para todos y para todas. E igualmente el gobierno de los Estados Unidos... E igualmente el gobierno de los Estados Unidos... Está bien que el actual presidente no tiene nada que ver con Donald Trump. Es más, parece que están enfrentados. Pero oiga, diga, señor, mister, la continuidad también es para ustedes. Bueno, clarito, ¿no? No hace falta echarle agua. En este juego con el Fondo Monetario, con Guzmán de por medio, y durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que se hizo fue una negociación simple, sencilla. Cuánto te debo, cómo te pago. Pero todos los elementos políticos que son absolutamente reales, sobre todo en lo que hace a esta última parte de la que hablaba Cristina. A nosotros, mejor dicho nosotros, este gobierno, el peronismo, como le quieran llamar, no pidió el préstamo, lo pidió el macrismo. Pero el gobierno actual se tiene que hacer cargo de la deuda y va de suyo que se tiene que hacer cargo de la deuda. Pero ¿por qué no va de suyo? Que si el préstamo fue político, que si fue desmesurado, que si fue solamente para que Macri pudiera ganar las elecciones, que si se debió a una llamada de Donald Trump al fondo, ahí entra Estados Unidos, ¿por qué se hacen los que no tienen nada que ver? Los que no tienen que ceder nada. No hubo, no existió esa discusión. No existió esa discusión. Sabíamos todos los elementos que había para reclamar otro tipo de tratamiento y no se los usó. La única chance que tiene este país, y más a los números los conoce bien, es llegar a algún acuerdo que nos permita crecer y distribuir. Y si ahora, en estas circunstancias, están pidiendo, siguen pidiendo, devaluación y ajuste al que se lo van a pedir, que es al ministro de Economía, que a su vez es el candidato de síntesis, bueno, le están pidiendo que entierre su candidatura. Entonces ese elemento, me parece que hay que tenerlo muy presente. El paso que ha dado Massa al aceptarse del candidato de síntesis, a su vez lo convierte en un fighter, en alguien que tiene que negociar sí o sí otra cosa con el FMI. No puede ni devaluar, ni puede ajustar. Porque entonces, bueno, ¿con qué cara lo miraríamos? Además de que el país no tiene resto. Además de que el país se incendiaría. Hay que seguir muy de cerca este tema, como el de la Corte Suprema, porque, repito, lo digo bastante seguido, pero gane quien gane. Si esos dos temas no se solucionan y no se encausan, bueno, este país mucha viabilidad no tiene. Y estamos hablando en términos ya medio terminales, ¿no? Así como hubo provincias que se fueron declaradas inviables, también hay países que son declarados inviables, sobre todo cuando tienen recursos naturales que a otra gente le interesan. Y por otro lado, sin abandonar Jujuy, bueno, hoy lo vi a Larreta fingiendo demencia en Jujuy. ¿Qué cara dura, no? ¿Qué cara dura de ir a visitar esa provincia, a hablar de las energías renovables y decir que su fuerza política es la que va a traer paz a la Argentina? Paz. En una provincia en la que hay secuestros de personas, donde se tortura a los detenidos en el penal, donde se detienen a los abogados que presentan a veas corpus por los detenidos. Realmente no es que sea bizarro. Es un grado de locura. Es un grado de salud mental dañada. Toda la nuestra, ¿eh? No me refiero solo a Larreta. Estamos viviendo una escena bizarra en la que Larreta habla de paz y de que quiere el consenso. No, por supuesto que el kirchnerismo está fuera de todo consenso posible porque lo va a exterminar para siempre. Pero con los que queden dice que pretende paz. Igual no la sacó Barata. Acabo de subir a mi muro un videíto que lo encontré recién porque yo pensaba qué pasada en la calle porque las cámaras mostraban a Larreta hablando dentro de un lugar muy protegido. Y bueno, en la calle se encontró con la realidad. En donde estaban había una marcha docente y los docentes corriendo a los autos diciéndole de todo. No puede ser que no tenga, que la realidad no lo roce. No, no puede ser que la realidad no lo roce. Por otro lado, hoy también, bueno, estaba cubriendo esa nota la cronista de C5N, Mariela López Brown, y Morales le dijo que parara de agitar. Que ella era una agitadora. Y el canal también. Es decir, bueno, no nos equivocamos en el diagnóstico. Son fachos, pero de cuna. Estos nacieron fachos. Y muy lentamente se fueron desnudando. El hecho de que vaya una cámara de televisión y registre testimonios, hechos objetivos, porque, a ver, una cobertura se puede hacer a favor o en contra. Uno puede decir acá están los docentes resistiendo o uno puede decir acá están los vándalos violando la reforma constitucional. Esa reforma constitucional es trucha. Es trucha de acá a la China y es trucha objetivamente. Uno no necesita ser de determinada ideología para darse cuenta que esa reforma constitucional no vale. Porque no se cumplieron los requisitos mínimos constitucionales para hacer una reforma. Y de la misma manera la cámara que va, que en este caso es de C5N, pero podría ser de cualquier otro la cámara, que lamentablemente no van los demás. Porque los medios hegemónicos están jugando a las escondidas con la realidad, como siempre, como desde hace 20 años o más. la cámara lo que hace es tomar el testimonio y mostrar lo que se ve. La cámara no hace una obra de teatro. La cámara muestra lo que hay. Eso para Morales es agitar, de lo cual se deduce. Yo creo que tendrían que salir, porque yo expresé mi solidaridad con esa cronista, pero que esto merece que los colectivos de periodistas, las comisiones internas y todo lo vinculado a la actividad periodística se pongan en estado de alerta. Porque esto quiere decir, si pensamos que Jujuy es un laboratorio para los proyectos del macrismo y si a la única cámara de un canal nacional que va el gobernador, el emperador le dice que paren de agitar, agitar es mostrar. En el lenguaje de Morales agitar es mostrar. Si no se va a poder mostrar nada que a Morales no le convenga, ¿qué vamos a hacer con el periodismo? ¿Qué vamos a hacer? Es censura. Es censura. No me extraña, al lado de todo lo que está pasando en Jujuy, que diga que un canal que muestra las escenas callejeras cotidianas en su provincia no es que nos asuste. Pero asustar por ahí sí sorprende. Entra dentro de la lógica de lo que estamos viendo desde hace casi un mes. Pero lo que necesitamos son respuestas de la sociedad civil y eso incluye a los trabajadores de prensa. No puede ser que un emperador del norte le diga a la única cámara que cubre las protestas en esa provincia que pare de agitar. No tienen respeto por nadie. No tienen respeto por nadie. pero bueno le salió un granito porque hoy y con esto vamos redondeando a todos los reclamos que ya existen acuérdense que este jueves hay una marcha convocada por los organismos por la CTA por muchos colectivos por Jujuy básicamente por Jujuy pero la Iglesia Católica es la pastoral aborigen pero depende del episcopado es decir es el episcopado el que presentó un reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia por inconstitucionalidad de la reforma es decir la Iglesia ha dado un paso importantísimo porque considera que la reforma constitucional de Morales no tiene validez y ya sabemos lo que es el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy es Morales y sus primos pero tampoco pueden contestarle a cualquiera de cualquier manera así que vamos a ver cómo se las ingenian y cómo le contestan al episcopado argentino con qué argumentos sostienen que esa reforma constitucional puede ser aplicada como lo está haciendo